Hola que tal mi gente por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más y me encuentro por aquí señores con la Uggis Bueno mi gente el título del video se llama Esto de Corio desafía al puerto de Chancay por el trono en Perú Ahora si se dice Corio o Corio no me funen Si porque yo también estaba diciendo si dice Corio o Corio bueno ya ahí ustedes escríbanlo en los comentarios Este video lo estamos cogiendo del canal Centurión vayan allá y revientenlo de like señores que hace muy buenos videos Vamos allá mi gente Tras más de 20 años sin ningún avance de la idea original de un puerto que conectara a Perú con el resto del mundo Muchos dieron por acabado ese sueño Pero ahora estamos a las puertas del mayor evento geopolítico que podría cambiar el rumbo de las transacciones latinoamericanas Y poner a Perú en el radar geopolítico como líder en el monopolio portuario ¿Cuáles son los beneficios de construir un megapuerto de esta envergadura? ¿Cómo se complementará el puerto de Corio con su hermano menor de Chancay? Descubrámoslo Para nadie es un secreto que Perú está ubicado en un lugar privilegiado en el centro de Sudamérica Frente a la cuenca del Pacífico Lo que le facilita el tránsito marítimo y la comunicación entre los mercados asiáticos y el resto de América Además de los canales bioceánicos que facilitan su conexión con el Atlántico Para incrementar su influencia, Perú se inclinó por la creación de megapuertos que le ayuden a lograr sus objetivos de ingresos e influencia en el mundo Quiere, cueste lo que cueste, dejar de ser un país que no es tomado en cuenta Comenzó con el proyecto de Chancay, que ya está en construcción y se perfila a ser el puerto más grande de Latinoamérica Pero el proyecto original de Corio, que tiene más de 20 años, también se le suma Y es que el megapuerto de Corio no viene solo, sino que de hacerse, vendrá acompañado con un sistema ferroviario Que incrementará la cantidad de mercancía que puede transitar por el país Además de nuevas vías de conexión que facilitarán el comercio entre países como Bolivia, Chile, Brasil y Argentina ¿Qué beneficios puede tener este proyecto? ¿Es realmente necesario luego de que el de Chancay se comenzara a construir? Las respuestas van más allá de un simple proyecto Se trata de un plan que está llevando a cabo Perú para deslastrarse de la etiqueta de país rezagado La apuesta es ambiciosa, pues mientras con el puerto de Chancay se estima que se puedan recibir embarcaciones de unas 18.000 TEU Para movilizar un millón de contenedores anuales El puerto de Corio lo superaría con creces Pues tendrá toda la infraestructura necesaria para recibir embarcaciones de unas 26.000 TEU Para movilizar más de 100 millones de toneladas anuales Lo que equivale a alrededor de 28 millones de contenedores Y esto, sin duda alguna, sería más de lo que puede movilizar cualquier puerto de Latinoamérica Actualmente, países exportadores como Colombia, Argentina, Chile y el mismo Perú Consolidan sus cargas en el puerto de Long Beach, Estados Unidos Y las distribuyen al resto de países como Australia, China o Europa ¿Te puedes imaginar que todas estas rutas se consoliden en América Latina y las rutas marítimas cambien? Esa es la apuesta de los puertos de Perú con los puertos de Chancay y Corío Con la construcción de estos puertos Lo que se busca es que las rutas marítimas se consoliden a través de Perú Y de allí se puedan distribuir a Asia, Oceanía y parte de Europa Ugi, esto está sorprendente No, si esto se da, le quitan el piso a Estados Unidos Le quitan el piso Porque es cierto, toda Latinoamérica hace sus desembarques y sus embarques allá Claro Pero ahí sí, Estados Unidos se jode Oye, Ugi, ¿tú crees que tu país está mejorando bastante? O sea, tú sabes que nosotros hacemos muchas reacciones de videos de este tipo Y son buenas noticias, como se ven son buenas noticias Pero realmente se están poniendo la pila, ¿tú crees? Sí, o sea, no son proyectos a corto plazo O sea, no es un proyecto que te van a decir que de acá a una semana ya está listo, ¿no? Claro Obviamente lo acaban de decir, el de Corío tiene 20 años Bárbaro, sé bastante Desde que se planeó Yo no estaba enterada de ese proyecto Obviamente porque si retrocedo 20 años atrás yo era una niñita Uy, está muy interesante esto Seguimos con el video porque hay gente que dice ¡No pares! ¡Deja el video correr! Y yo digo, es una reacción, tenemos que hablar o si no es una copia del video Bueno, seguimos Por supuesto, esto trae beneficios económicos no solo a Perú Sino al resto de países exportadores Que se verán beneficiados con la reducción de aranceles portuarios y tiempos de entrega En el caso específico de Brasil y Bolivia Serán los que mayor beneficio tengan Pues con las rutas ferroviarias que formarán parte de este megaproyecto de Corío Las cargas podrán distribuirse de forma más rápida a través de trenes que crucen estos países La construcción de estos dos megapuertos marítimos También tiene una finalidad aún más valiosa que el dinero en sí mismo El tiempo Por ponerte un ejemplo La ruta que cubren los buques que exportan mercancía a China Es bastante larga Partiendo desde el Callao Luego Long Beach Donde tiene que hacer escala y perder un montón de tiempo en papeleos y demás Para luego partir a los puertos de Shanghái En China Utilizando esta ruta Se tendrá una reducción de 1.407 millas Y eliminando las paradas necesarias Se convertiría en un viaje directo Que podría fácilmente disminuir el tiempo de navegación en un 40% La construcción del puerto de Corío y Shanghái Podría convertir a Perú en una potencia portuaria muy difícil de batir Quedando en manos del mercado peruano El monopolio portuario latinoamericano Lo que también podría convertirse en un conflicto de intereses entre países Sin embargo La construcción del Corío no depende solo de proyectos nacionales Sino de proyectos fuera de las fronteras peruanas Que ayuden a su desarrollo Al ser un proyecto tan ambicioso de puerto Vías ferroviarias, terrestres y aéreas Países como Bolivia, Chile o Argentina También tendrán que intervenir en la construcción de este puerto Y aunque el acercamiento de los países ha ocurrido para debatir este proyecto Y llevarlo a cabo Lo cierto es que las crisis internas de cada país Han retrasado su aplicación Alcanzaremos a ver el puerto Corío hecho realidad Y quitándole el monopolio portuario a países como Panamá O Estados Unidos No lo sabemos Lo que sí sabemos es que nosotros nos veremos en un próximo video No tiene nada que ver con el video Pero mi yo interno necesita decirlo Siento que Optimus Prime me estaba contando ¿Por qué, Ugi? ¿Por qué? ¿Por la voz? Yo sé que la voz de Optimus Te cuento, Ugi, que yo sé que no tiene que ver nada con el video No estamos saliendo un poquito Pero regresamos de nuevo Este es una voz de inteligencia artificial Es una voz que tú pagas por ello Una mensualidad No, yo sé Eso me lo has explicado Ah, y ahí te ponen diferentes voces Pero lo que yo voy a... O sea, mi yo interno Pero se escucha muy real Mi yo interno estúpido tenía que hacer ese comentario Es parte de mi personalidad, lo siento ¿Qué se parece? Soy Optimus Prime Yo soy Optimus Prime Bueno, Ugi, mira Es interesante lo que estamos escuchando Y, este, sí yo creo que Perú va a romper más adelante Y como lo venimos diciendo siempre, Uguita Perú se está volviendo una potencia de verdad, Ugi Antes tú mencionabas el país de Perú Y había muchas personas que no lo conocían Tú sabes Claro Entonces, ahorita Perú ha despegado muy rápido Perú, o sea Hay gente que dice Oye, yo quiero visitar ese país Una por la película Los Transformes también Eso mostró otra parte de nosotros Que todavía eso mostró Ajá, una locura Este Y muchísimas cosas Como la gastronomía Un montón de cosas que están sucediendo Que están haciendo que Miles de países Visualizan de otra manera Sí, visualizan a Perú de otra manera Y ya lo están viendo de otra manera Además que no solo es eso Ya se ha boceado en muchos sitios En muchos países Que el algodón que llevan en la ropa es de aquí Y mucha gente viene acá No solamente por venir a buscar las marcas Sino porque vienen y buscan el algodón Porque lo que le cambian fuera es la etiqueta Y ya El peruano es como el chino, señores Un ejemplo Yo quería comprarle a mi papá Unos polos Que valga la redundancia Se le dice polo La marca polo Que tiene como un caballito Así, claro Ya Pero los polos originales de eso Cuestan mucho Pero luego nos fuimos a Camarra Claro Y lo encontramos baratísimo Igualito El mismo algodón Ugi Solo que no decía la misma marca Pues no Ugi Aquí Aquí en Perú Hay polos De Sara Que son idénticos Claro Incluso son de mejor calidad Porque a veces tú te compras un polo No es funeando la tienda Pero te compras un polo En una buena tienda Ya Y lo lavas Se jetea O sea Se malogra Se despinta Te compras tu polito de gamarra Años Ya lo sabes Ya lo sabes Yo le regalé un polo A un cuñado mío De gamarra Le regalé como cuatro polos Ugi tú no me lo vas a creer Él lo tiene el día de hoy Y me dice Oye Yeneco Cómprame de esos polos Porque que los polos de Perú Son buenísimos No pero nosotros mismos Le hemos comprado a nuestros sobrinos Claro A nuestros sobrinos Y les duran Y les duran muchísimo Bueno mi gente Lo que estamos conversando Por si te entro ahora Este Tiene que ver muchísimo Con lo Con lo que estamos viendo Porque esto se trata De que Perú Está avanzando ¿Te gustó? Y para despedir Ugi Para que No vengan Luego los comentarios De que Deja de poner falacias De cosas que no van a pasar En Perú Este proyecto de Corío Como dice El propio video Donde Optimus Nos cuenta Cómo sucede todo Señores Señores Perdóname Perdóname Ahora A ella se le ha cogido Por el narrador Del video Que tiene esa voz Como media Media intrigante Como Optimus Ella dice Que es Optimus Prime Yo soy Optimus Prime Para que lo entiendan Ya por eso Es que ella está Con ese chiste Déjame fluir Que se me van las ideas Ay Dios Ya entonces Como nos estaba diciendo Optimus Se apagó tu cámara No Bueno entonces Como nos dijo Optimus Este Eso no depende Solamente de Perú Eso se ha retrasado Porque los demás países Que tienen que participar Porque es un puerto Que une más países Han tenido sus propias Crisis internas Y no se ha podido Desarrollar Fuera de De repente Tipos de Problemas Entre comillas Que ha tenido Perú Con otros países De esos mismos Pero si esto Llega a buen puerto Como dice Ese dicho Esto va a ser algo Pero majestuoso Maestral Sí o no Claro Ya eso nos posiciona De una manera Totalmente distinta A otro nivel Como dice En República Dominicana Ya no seríamos Un puerto pica pollo Un puerto Versión pollo a la brasa Claro Ya nos pituqueamos Y nos ponemos ahí En todos los power Ya estamos en otro level Bueno señores Bueno nada mi gente Esa fue la opinión De Uggis Esta es La opinión mía Que ya la di Recuerden por favor Dejar su like Recuerden suscribirse Síganme en mi cuenta De Instagram Síganme en mi cuenta De Facebook Ya le voy a estar Dejando el Instagram Y el Facebook De la Uggis Cuando ella me dé Autorización De que vayan Y la sigan Este Y nada mi gente Eso es Geneco Show ¡Suscríbete al canal!